Si el hombre cerdo eres tú, si el hombre enfermo eres tú Tienes un humorismo sexual, con una sensación personal Déjalo amar en libertad, déjalo amar en libertad Somos libres al amar, todos podemos elegir Libertad para lo homosexual, todas las autoras por igual Déjalo amar en libertad, déjalo amar en libertad Gracias por ver el video